Piel es lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Se meten en todo lo mal por lo bueno Pierden la libertad por el dinero Pierdenlo para aportar con los cueros Tú eres quien debe respetar derechos Trae buena racha y camina derecho Y aunque tu coro se busque y te apuesto, no puede apoyar lo que está mal hecho Tengo mi mente más dura, mis ideas son más duras Una mente tan prematura, no puede desarrollarse como yo con tanta soltura Que no calculan y pierden lo más por lo menos, pierden lo más por lo menos Quieren criticar mi vida y yo solo como filete de envero Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Quieren inyectarte con su veneno, pero no entienden cuál es mi diseño Yo soy mi jefe, otro tipo de dueño, la meca del crimen, yo nací en el seno Bebiendo ese romo, prendiendo ese leño Y aquí ya hemos visto todo tipo de palomo, bajiste esa sala, mejor coge vuelo Tú vas a terminar como otro pipero, si no chilea y te coge más en serio No consigues una, tampoco la otra Si no te has vuelto loco, ya estás casi en eso Por eso me imito, no consigues un peso ¿Cómo es que me imitan y no imitan que joseo? ¿Cómo se limitan a joder por lo que veo? Son dos señoritas, yo debería darle deo Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden lo más por lo menos Hay muchos que pierden los más por lo menos Hay muchos que pierden los más por lo menos 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 Yeah El científico le va a gustar El científico le va a gustar El científico le va a gustar